Te guardo aquí en mis manos, aquí te cuido con amor, nunca te he dejado, nada malo te va a pasar. Por mi atención, saldrás de esta situación, estás atravesando por un tiempo difícil, que pronto acabará, se termina tu tristeza. Derramo sobre ti, lluvias de felicidad, en tus peores tormentas, te cargué mis brazos, y cuando sientas ganas de llorar, te estaré esperando. Derrama esas lágrimas, que has atesorado, dime lo que sientes, te estoy escuchando. No olvides este día, que con amor eterno, te he amado, y que a mi lado tienes el poder, para salir del hoyo de la tristeza, inundar tu pecho de alegría. Solo conmigo, eres y serás feliz. Si hoy estás enfrentando, las oscuras nubes del conflicto, cree en mi, y deja que mi palabra, ilumine tu camino. Tus enemigos dicen, serás vencido, pero mi palabra te consuela, y mis labios, te lo confirman. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Estoy fortaleciendo tu corazón, estoy quitando tu ansiedad y tu temor. Estoy sanando tus emociones, y te estoy llenando de serenidad, de paz, y fortalezas sobrenaturales, para que te levantes con mucha valentía. Yo te miro, como lo que en verdad eres, una persona fuerte, firme, llena de inteligencia, y mucha sabiduría. Te estoy llenando, te estoy llenando de ánimo espiritual. Si quieres ver milagros y maravillas, tienes que avanzar. Si quieres ver muros que se derrumban, y cadenas que se rompen, tienes que continuar. Sigue orando, creyendo, luchando, persistiendo, y perseverando. Yo te doy una fortaleza, y una fe, inquebrantables. Pero si llegas a desanimarte, o cuando las cosas no salgan, como lo planeaste, estaré ahí siempre para levantarte. Mi gracia y mi misericordia son eternas. Si yo te elegí, si yo te escogí, desde el vientre de tu madre, también sé por todas las cosas, y dificultades, por las que tendrás que atravesar. Yo sé que tú me amas, me crees, y me vas a buscar. No vas a retroceder, ante las cosas negativas, que encuentres en el día. Ni por las amenazas, y mentiras del enemigo, tampoco te vas a atemorizar. Si tú crees que yo te amo, y si sabes, y sientes, con certeza que soy real. Créeme también, que una bendición muy grande, te voy a dar. Yo no cambio, no miento, siempre soy el mismo. Y si te he dicho mil veces que te amo, es porque así es. Y a pesar de cualquier situación que enfrentes, nunca te dejaré de amar. Para muchos, es difícil entenderlo. Prefieren enfocar su mirada, y su atención en mentiras. Muchos, se darán por vencido. Ante los obstáculos, que encuentren en su camino. No, pero tú, no lo harás. No te darás por vencido. No retrocederás. No te detendrás. No darás marcha atrás. No abandonarás tu fe. Y a mis promesas, día tras día, te aferrarás. Tu vida vale tanto para mí Y así como antes te ayudé Te seguiré ayudando Hoy y todos los días te seguiré Demostrando Cuánto te amo De muchas maneras Ninguna duda te quedará Que a tu lado siempre estoy Cuidándote Defendiéndote Pendiente de ti Supliendo tus necesidades Atento a tus palabras A tus oraciones Dando órdenes a mis ángeles ministradores Para que se muevan Y hagan realidad tus peticiones Me agrada ver tu fe activa Que vienes Y me traes tus deseos Si algo necesitas Muchos te han dicho Que no me busques Solo para pedirme algo Pero yo te digo Búscame De todo corazón Y de lo demás Yo me encargo Llegará ese momento En que entenderás Que antes de que abras tus labios Ya conozco Ya conozco tus necesidades Muy bien No es en vano Cuando me pides algo Me gozo cuando escucho El latido de tu fe Sabes bien que te amo Y que te voy a responder Pero lo que me agrada más de ti Es que no te sientes frustrado Cuando no te llega pronto Mi respuesta Me gusta tu paciencia Ahora sabes esperar Y confías En que yo te daré Lo que en verdad Será de bendición Para tu vida Llénate de ánimo Estoy cubriendo Todo tu ser Con mucha fuerza Los tiempos de tristeza Se van Volverá a tu vida Y a tu hogar La felicidad Tú puedes servirme Comparte esta palabra Ayuda para que esta bendición Fluya Y llegue A muchas almas Hoy te bendigo Por tu corazón puro y sencillo Por causa de tu fe Vienen cosas grandes Y bellas Para tu vida Aquí te espero Ven mañana Y cuéntame Todo lo que sientes Y quieres hacer Trae ante mi trono Tus planes Porque de cierto te digo Que en gran manera Te bendeciré Amén 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 Amén